¿Madre? Es un chico morido. Pensé que necesitabas algo. Sí, madre, sí. En eso estoy, madre. No, no, no me hables como si fuera un adolescente que ya no lo soy. Ya te dije que yo me voy a encargar de Noelia. No, madre, ¿cómo se te ocurre? Tú eres la única mujer importante en mi vida. Hola, Mari. Soy yo. Lo que pasa es que no entran las llamadas al celular de mía. ¿Me la podrías pasar? No puedo. Ahorita no está conmigo. ¿Cómo? ¿Dónde está? Se quedó por la capillita. ¿Qué? Pues, no sé. Yo estaba con Nancy en la zona de juegos y me pidió que me subiera con los agentes. ¿Han sabido algo de Noelia? No. No, aún no sabemos nada de ella. Mira, la policía está siguiendo varias pistas y varias líneas de investigación. Ya pasaron muchas horas. ¿Qué? Sí, lo sé. Yo ya voy en camino. Mira, por favor, en cuanto regrese mía avísame y no se separen más. Sí, yo ahorita le digo a los agentes que regresen por ella. ¿Cómo? ¿La dejaron sola? Bueno, es que ella dijo que nos iba a alcanzar. Mari, mira, por favor, no quiero asustarte más, pero es muy importante que no se queden solas ninguna de las dos. Mira, dile a uno de los policías que se regrese inmediatamente. Alberto, ¿qué está pasando? ¿Está pasando algo malo? Dímelo. Voy para allá lo más rápido que pueda. No te preocupes, madre. Yo me voy a encargar de que nadie te haga nada. Te lo juro. ¡No te preocupes! Dices desde que eras niña, tu papá te golpeaba por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Es que soy lómica, niña. Él solo quería hijos varones, me lo dice cada rato. Eso es violencia, mi amor, eso es violencia. No son solamente los golpes, también son los insultos, las humillaciones, los malos tratos, el despreciarte por ser mujer. Es que es mi papá. Sí, yo te entiendo, mi amor, pero eso no le da derecho a maltratarte, todo lo contrario. Mira, lo importante aquí es que tú empieces a aceptar que eres víctima de violencia por parte de tu padre y solo así te vamos a poder ayudar. Aquí lo importante es romper el silencio, es hablar para ser escuchada. Y tú ya tuviste el valor de acercarte a nosotras para pedir ayuda. Bueno, ahora ayúdanos a ayudarte, ¿sí? ¿Pero qué hago? Pues para empezar, acepta que no vales menos por el hecho de ser mujer. Así es, tú vales igual o más que cualquier ser humano. Y nadie, escúchame bien, absolutamente nadie tiene el derecho a violentarte. Nunca. Es que yo no quiero que esto mismo le pase a otras niñas, a mis hijas, por ejemplo. Por eso, por eso me vas a ayudar, ¿eh? Vamos a actuar juntas. Nos vamos a comprometer tú y yo a detener la violencia contra las mujeres. Pues venga, ¿de quién venga? ¿Estamos? ¿Estamos? De eso. Hola, bueno, Rita. Habla Eloy Martínez, soy el esposo de Teresa Lombardo. Lo que pasa es que te estaba hablando para preguntarte si de casualidad tenías el teléfono de Pedro, el exnovio de Tere. Ah, sí, sí, está bien, sí. Bueno, sí, gracias. Bueno, bueno, María José. Hola, habla Eloy Martínez, es el esposo de Teresa Lombardo. De casualidad, ¿tú tienes el teléfono de Pedro, un exnovio de Tere? No, 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 no. No, no, no. ¡Qué gusto me da que esté usted aquí! Cuéntame, Yolanda, ¿por qué la policía me trajo del internado? Bueno, pues por pura precaución. Tus papás prefieren que estés aquí en casa. Y adivina qué, te hice tu comida favorita. ¿Dónde están Alberto y mía? Ay, Tavo, tú no te preocupes. Yolanda, yo ya soy grande. Está bien. Bueno, mía fue a la hacienda y se fue con sus hermanas. Y Alberto está colaborando con la policía. ¿Siguen buscando a Noelia? ¿Y tú cómo sabes? Me doy cuenta de todo. Mejor hay que ponernos a rezar como me enseñó Mía. Bueno, está bien. No te preocupes. A partir de ahora no vas a sentir ningún dolor. Vamos a proceder a remover los órganos. Y después, todo se vuelve muy artístico. Te vas a desangrar poquito a poquito hasta que te mueras. ¡Dime, madre! Voy. Lo siento. No podemos esperar más. Vamos a empezar. Te juro que tu belleza va a ser eterna. ¡Maria! 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 ¡Maria, chiquita! ¡Maria, ¿a qué se va? ¡Maria! ¿Está bien? ¡Maria! ¿Me escuchas? Dime algo. ¡Maria! Es que de verdad yo insisto que no debimos haberlo dejado ir solo. A ver, era una audiencia cerrada. Y además él quería ir solo. Hay que respetar esas decisiones. Bueno, ¿y el abogado no dijo que iba a marcar ahorita? Mira, entre más lo pienses, menos va a sonar el teléfono. Así estuve todo el día ayer esperándolo. Sí, y además dicen que si no hay noticias son buenas noticias. Pero a ver, ¿qué pasa si... que no, pero bueno, si sí le dicen ahorita que es culpable, ¿lo meten luego luego a la cárcel? No, no. No, según los abogados, el juez le da como un plazo para que él pueda arreglar sus cosas y... y ya después entrar al penal. ¡Ay! 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 ¡Amor, qué bueno! ¡Bienvenido! Bienvenido, bienvenido. ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Ah! Ahí está, ahí está. Tranquila, tranquila. Yo estoy aquí, yo estoy aquí. Te voy a sacar de aquí. ¡Ven, ven, ven, vámonos, vámonos. ¡Ay, Noelia, Noelia, Noelia! Noelia, por favor, necesito que me ayudes. Ven, vamos a esperar. Yo sé, yo sé, vámonos. Tenemos que irnos, Noelia, por favor. ¡Ay, no! ¡Noelia! No hay más que... Noelia, te vienes que uní conmigo. Noelia, piensa en Nancy. ¡Vámonos! Espera, muy bien, Tepe. Vamos, vamos. Gabina, Gabina, vamos. Vamos. Así está, muy bien. No, vamos. Nunca debimos haber venido aquí. A ver, Tere, no te entiendo. ¿No te querías divorciar del chofer de ese? Sí, pero con mi abogado, no con tu abogado. Bueno, él se adelantó para facilitarte las cosas. Es que esa demanda es una mentira de principio a fin, Pedro. Eloy nunca me denigró, nunca me maltrató y nunca me explotó. Ya lo sé, Tere, ya lo sé. Pero mi abogado lo hizo para acabar con esa patán de una vez. Pero yo no quiero terminar mi relación con Eloy así. Eloy ha sido la única persona en toda mi vida que me ha sido honesta y me ha sido sincero. Sincero y te pone los cuernos, ¿no? Tere. Tengo una cosa. ¿Todavía lo quieres? O sea, ¿de verdad piensas regresar con él? Porque entonces, ¿para qué me llamaste? O sea, me llamaste fue para... Amor, ¿cómo supiste? No, ya. En realidad no supe. Fue suerte. Amor, voy a terminar. Voy a terminar. Bruno. Bruno, Bruno. Ya le pegué, le pegué. Se quedó inconsciente, tranquila. No, no, no. Mátalo, 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 mátalo. ¿Eh? Mátalo, 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 mátalo. 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 No, ya. Amelia, vámonos. Vámonos, Amelia. Vamos. Rápido, rápido. Rápido. Vámonos, por favor. Rápido. Vámonos. No, no. Voy a los hirvelos. ¿Qué pasa? Señor Alberto, surge un problema. ¿Qué problema? ¿Mía está bien? Sí, señor. Mía... Capilla Vieja. Bueno. Bueno, bueno. Su hermano, señor. ¿Bruno? ¿Qué pasa con Bruno? Bueno, agente, ¿me escucha? Yo solo espero que Mía y Noelia estén bien. Trata de comunicarte otra vez, ¿sí? Sí. No puede, Mía. Sí, sí puede, María. Sí puede. No puedo terminar. Ay. Te hagan un poquito, te lo prometo. Prómate, no. No, por favor. No, no, no. No. No, no. ¿Estás bien? No. ¡No! ¿A dónde creen que van, animalitos? ¿Ah? No. Nadie va a salir vivo de aquí. ¡Ah! No. ¡No! ¡No van a poder contigo! ¡Yo soy Bruno Lopedo! ¡Yo soy Bruno Lopedo! ¡Cuántate! ¡Ah! Gracias, Pedro Gracias Gracias por Gracias por tratar de decidir por mí Gracias, pero todos tus prejuicios me han hecho darme cuenta de lo maravillosa persona que es el hoy Estás durmiendo, ¿verdad? No, nunca en mi vida he sido más honesta Mira, no debí haberte llamado Discúlpame si me metí más en tus cosas No, 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 la culpa fue mía De verdad, toda la culpa fue mía Pero, pues, yo no debí haberte marcado Mira, con todo esto me he dado cuenta que yo Yo puedo seguir adelante sola Que no necesito a ningún hombre para que me haga feliz No, pero no sabes lo que dices Sí, sé, sé perfecto lo que digo Y, pues, ahora me doy cuenta que Que, pues, voy a seguir mi vida Mi hijo y yo hacia adelante sin nadie al lado Yo necesito a mi lado a alguien que me valore Y que me quiera por lo que soy Perdóname, Pedro Pero lo nuestro ya fue Cere, Cere, por favor ¿Estás bien? ¿Y tú? ¿Sí? Agente herido Agente herido Vinieron a mi compañero Necesito una ambulancia ¡Ya! Agente ¿Está bien? ¿Y Bruno? Bruno está muerto Me alegra que estemos juntos Viejo, ¿y cuál fue el veredicto? Me absolvieron ¡Qué buena noticia! Y van a ver que pronto Vamos a tener muy buenas noticias De René y Alberto Todo va a salir bien Tiene que salir bien Ahora que por fin somos una familia ¿Se ve bien? ¡Mía! Alberto Fue horrible Pensé que nunca más te volvería a ver ¿Qué fue lo que pasó? Encontré a Noelia Ok Ese es el escondite de Bruno Él está vivo La tenía aquí Ok ¿Y mi hermano cómo está? Está muerto, señor Pero mi compañero necesita ayuda inmediata Necesita una ambulancia No se preocupe Lo llevamos nosotros de una vez Tío Bruno parece que está muerto Pues vamos No entiendo por qué no me llamaste para decirme lo que estaba pasando, Yola Teresa, pues es que tú también tienes tus problemas Sí, pero Alberto es mi hermano Y la persona que está haciendo todas esas cosas Es mi mamá Pues sí, pero tú no eres responsable de lo que haga Silvia No sé, pero me duele, Yola Lo que deberías hacer es hablar con Eloy Yo no quiero hablar de Eloy ¿Ok? Eloy te ama De eso estoy segura, mija Sí, pero después de todas las cosas que han sucedido con Mía y Alberto Pues todo lo que está pasando con Eloy y conmigo es una tontería, Yola Pero no lo es Tus problemas también son importantes Y la solución está en tus manos, mija No eches todo por la borda Nada más por tu orgullo Escucha Antes de juzgar Por favor, perdóname, Eloy Perdóname porque no estuve ahí cuando más me necesitaste Cuando tenía que estar contigo yo me alejé Por favor, perdóname No, no me pides perdón Gracias Gracias ¿Por qué? Cuando estaba ahí Me mantenían amarrada y... Y sentía que no la libraba Solo tenía dos cosas en mi mente A mi bebé A Nancy Y a ti Pensaba En los momentos más maravillosos que pasamos juntos Y me juré a mí misma Que si llegaba a salir libre de aquí Todo iba a ser diferente Y te prometo que así va a ser Ojo que va a ser diferente Así va a ser Perdóname ¿Y este quién es? Bruno Lombardo ¿Qué le pasó en la cara? Explotó una granada No, no creo Más bien parece que le quitaron la piel, ¿no? ¿Qué? Este hombre no es Bruno Lombardo Es uno de mis agentes Y entonces Bruno Lombardo ¿Dónde está? ¿Cómo vas? Está respirando pero... Pero no reacciona No dejes hablarle, ¿ok? Agente Agente, ¿me escucha? Lo vamos a llevar a un hospital No se preocupe Alberto está despertando Perfecto ¿Eh? Tranquilo, tranquilo Alberto ¡Alberto! ¡Bruno! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Alberto! ¡Bruno, ¿qué haces? ¿Qué tienes, amor? ¿Qué pasa? Carolina Mira, yo sé que este no es el mejor momento para hablar de esto pero me están pidiendo una respuesta urgente ¿Respuesta urgente? ¿De qué? Me ofrecieron mi antiguo puesto en Canadá Pues al inicio yo deseché la idea pero ahora la verdad me gustaría que nos fuéramos lejos a donde nuestros hijos por fin estén seguros A ver, a ver, Rafael Rafael ¿Nuestros hijos están bien? Tan así que Santiago se va a casar con Mari, ¿no? René, si Dios quiere va a reencontrarse con Noelia ¿Y Brisa? Ella es la que me preocupa Su estabilidad emocional está mal Ella le haría bien alejarse de todo esto regresar a su antigua vida sus amistades su casa Sí, pues sí, sí, entiendo Mi amor vámonos Allá podemos empezar de cero los tres sin fantasmas y sin malos recuerdos No, no puedo ¿Por qué? No puedo, Rafael Apenas estoy encontrando mi lugar aquí Yo, yo Yo no quiero dejar la fundación Sigue manejando No, no, por el amor de Dios Esto ya se acabó Al contrario, hermanito Esta fiesta apenas comienza Sigue manejando No lo voy a hacer Si no lo haces maté a tu animadito ¿Cómo lo ves? Alberto ¿Cómo? Alberto ¡Acelera! ¿Me estrenaste? Cálmate, Bruno ¿Estás segura, Carolina? Es tu última palabra Yo te amo, Rafael Pero no puedo ir contigo Y tampoco puedo pedir que te quedes aquí por mí En Canadá puedes hacer esa labor También hay fundaciones No, no, no Alberto me necesita Hay demasiado trabajo que hacer aquí en México Yo no puedo No quiero dejar esa fundación Es mi camino Lo encontré ¿Qué es lo que quieres, Bruno? ¿Dinero? Te doy lo que quieras pero desaparécete de mi vida Hace un tiempo esa oferta hubiera sido bastante interesante Pero ahora el dinero no me sirve de nada Bueno, ¿qué es lo que quieres entonces? ¿Divertirme un rato? Y de paso irnos juntos ¡Infierno! ¡Ey! ¡No contestes! ¡No contestes! Es la policía, Bruno Seguro ya se dieron cuenta de tu engaño Van a rastrearnos y van a saber dónde estamos No, no, no Eso no va a suceder porque antes tú me vas a ayudar a salir del país ¿Ah, sí? ¿Y cómo? Deja de hacer tantas preguntas ¡Y maneja! ¡Acelera! Tranquila Puedes quedarte con el departamento Brisa y yo partiremos en un par de meses ¿Rofé? ¿Qué dijiste, papá? Nos vamos a Canadá ¿Cómo? Pero yo no me quiero ir a Canadá Papá, no Papá, no nos vamos a ir a Canadá Aquí están mis hermanos Aquí está mi escuela Carolina ¿Por qué? Mi amor Tú no querías venir acá Tú te querías quedar en Canadá con tus amigos Con tu casa Papá, yo me quiero quedar aquí Esta es mi casa Mi escuela Y... ¿Y qué? Carolina hacía algo Yo no me quiero ir Te amo No te vayas Por favor Ahora sí ¿Qué quieres? Ya llegamos Ahora nos vamos a ir todos a la azotea ¿Para qué a la azotea? Porque nos vamos a ir en tu helicóptero Aquí no hay helicópteros Bruno Pues pídelo Pídelo Si no llega en 10 minutos Mía se muere ¿Qué esperas? Pídelo Ya voy Ya voy Teresa 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 Te juro Te juro que desde que te conozco no ha habido nadie más Vuelvemoslo a decir Desde que te conozco No ha habido nadie más Más que tú Tranquilo Bruno ¿Dónde está el maldito helicóptero? Ya viene en camino Tranquilízate Te juro que si me estás engañando Alberto Te va a ir muy mal A ver Tú mismo escuchaste que lo pedí Bruno, por favor Cállate Tres minutos, Alberto Si no llega en tres minutos Tu campesina se muere Yo no puedo hacer nada más, Bruno Vamos a esperarlo y ya Va a ser una lástima El tiempo vuela, niños Bruno ¿No te das cuenta Que te quieren ver la cara de tonto? Madre No pierdas tiempo No va a llegar ningún helicóptero No No, no, no Si llega Si llega el helicóptero Nos podemos escapar ¿Eh? Nos podemos ir a otro país Ándale Yo voy a recuperar la fortuna de los Lombardo Te lo juro, madre Confía en mí Bruno, Bruno Aquí no está mamá Nada más estás nosotros tres ¿Qué? Que aquí no está mamá Estás alucinando No les hagas caso, Bruno ¿Quieren confundirte? Claro que está La estoy viendo perfectamente No, Bruno, Bruno Tu mamá está muerta Yo la vi en el mismo lugar Donde tenías a Noelia ¡No mientas! ¡Mátalo! Yo la vi la disecaste Como disecaste a tus animales ¿Cómo? ¿Qué? Yo la vi, Alberto Te lo juro Cállate, su señor Cállate Cállate, cállate, cállate ¡Ay! ¡Alberto! ¡No! ¡Alberto! ¡Bruno, suéltala! ¡Suéltame! ¡Suéltala, Poli! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Quieto! 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 Ya no puedas hacer nada, Bruno Entrégate y deja de complicar las cosas Ya deja de hacer esto más difícil Y entrégate, Bruno ¡No! Si voy a la cárcel Nunca voy a salir de ahí ¡Bruno! ¡Bruno, vas a pagar por todo lo que has hecho! ¡Por todo! ¡Cállate! ¡No sabes lo que estás diciendo! ¡Ya párale, Bruno! ¡Ya párale! A ver ¿Ahora cómo te vas a escapar? ¿Volando o qué? ¿Volar? Esa es una buena idea No, Bruno No estés jugando más ¡Ya basta! Esto no se acaba hasta que yo diga Y que al final lo decido yo No, Bruno Gracias, Mario ¡No, no, no! ¡No! ¡No! Puja, puja Ya viene la cabeza Eso es, eso es Un poco más Un poco más Eso es Eso es Tranquila Tranquila Respira 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 Eso es Respira 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 Aquí viene la otra Lista Y... ¡Puja! 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 ¡Fuerte! ¡Más! ¡Más! ¡Pújale! ¡Puja! ¡Puja! Eso es Eso es Ya está aquí ¡Venga, amor! Ya está aquí Ya está aquí Tranquila 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 Eso es Ya salió Aquí está Bienvenido ¿Eh? Felicidades, señora Está hermoso, amor Es un varoncito Muchas felicidades Gracias Gracias Eso Espérate ¿Qué estás haciendo? Pues, ¿qué parece que hago? Pues, no sé Porque para lavarle Hay que echarle Como un poquito más de ganas Más así Oye No seas malo Díjalo Yo lo llevo a lavar al rato ¿Por qué? Yo lo puedo hacer Mira Bueno, pues, insistes Pues, también me podrías ayudar tú, ¿eh? No te hagas menso ¿Eh? ¿También podría? Sí Pero Se me está ocurriendo una mejor idea A ver cuál Muy bien Muy bien Pues, ¿a dónde lo llevo, patroncito? No sé, no sé Oye Ya sé, ya sé Podemos ir A la cinta de atrás No te pases, ¿eh? Ay, contigo Contigo nunca ¿Nunca? ¿Nunca? Bueno, sí Una vez Ah, cuando estaba nadando Y tú creíste Que yo me estaba ahogando Y lo que estabas haciendo Era Manosearme, ¿verdad? O sea, manquito Oye, no podía dejar de pasar Esa oportunidad Que la vida me estaba dando Ah, pues, ¿sabes qué? Ya lo sabía ¿Sí? Sí, pero también me hice menza Y esto es tuyo Oye Te amo Yo a ti Para siempre Para siempre Hola Estás hablando A tu línea erótica favorita Hola ¿Quieres contarme tus fantasías? Hoy mi fantasía es conocerte ¿Sabes que eso está prohibido? No me importa Tú prometiste cumplir lo que yo quisiera Y yo siempre tengo lo que quiero No me digas A ver Cuéntame más de tu fantasía Fantasiado con que ahora mismo Tú estabas afuera de mi habitación Y que tocas la puerta Luego yo abro la puerta Y estás ahí Y me besas Y me abrazas Y me llevas cariñosamente hasta la cama Música Música Eres el mejor esposo del mundo Ya lo sé Hola 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 ¿Tiene tu nariz? Mi amor Ya, ya llegaron ¿Los dos? Ok Son, son candidatos Son candidatos a la adopción de un bebé ¿Estás listo para adoptar a Nancy y a un bebito? Por supuesto que sí, mi amor Mi amor ¿Yolanda y todos los demás? Pues ya están listos para la conferencia Ah, es que teníamos algo importante que decirles Pero bueno, te lo vamos a decir a ti Lo que pasa es que Santiago tiene un amigo Que trabaja en una estación de radio Y me quiere hacer una prueba Para ver si es locutora ¡Mari! ¡Qué padre! Tú siempre tienes cosas lindas que decir No, y tengo muchas cosas que decir ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo Hoy hay promoción de palaquetas Compré ocho y llevé ser diez ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo ¿Por ejemplo? Mira Cariño Tú puedes ser una gran locutora Puedes ser una vendedora de dulces Puedes ser una celadora O dar masajes Pero eres una gran mujer Y siempre Siempre voy a estar contigo Siempre, siempre, siempre Siempre, siempre, siempre Siempre, siempre, siempre Tranquilo señor Lombardo En unos minutos van a transmitir La conferencia de prensa de su hermano ¿No le da gusto? Compañeros de la prensa Amigos y familia Gracias Gracias por acompañarnos esta tarde Hoy nos reunimos para celebrar a una gran mujer Ella llegó aquí para ofrecer su ayuda y experiencia Y desde entonces Se ha esforzado por rescatar a mujeres en situaciones de violencia Muchas de ellas han transformado sus vidas Y ahora, inspiradas por esta gran mujer Se han unido a nuestra causa de luchar contra la violencia de género Es para nosotros un gran honor presentar a la nueva directora de la fundación Nosotros por ellas Un fuerte aplauso para la señora Carolina Méndez García ¡Bravo! Muchas gracias De verdad, muchas gracias por todo su apoyo Estoy tan agradecida por esta segunda oportunidad que me está dando la vida Porque puedo ayudar por fin a tantas mujeres que necesitan urgentemente una mano Y sobre todo una luz de esperanza El mal existe, todos lo sabemos El mal es irracional, es cruel Y sobre todo nos va quitando la vida lentamente Por desgracia para muchas mujeres, ese mal es el hombre que está a su lado Hoy, quiero decirle a todos esos hombres Que se acabó el miedo Muchas gracias ¡Bravo! Muy bien Gracias Muy bien Adelante Una sola pregunta ¿Sí? Díganos, ingeniero Lombardo ¿Por qué dejó usted a su fundación? Ni mi esposa ni yo lo dejamos Simplemente decidimos darnos más tiempo para compartir algo Que es muy importante para nosotros y para la vida Y eso es ser padres Gracias Bienvenidos a todos Marín, tú hiciste el arroz, ¿no? Sí Espero que le hiciste el arroz, ellos lo dicen Foto, foto ¿Qué quiere? Gracias ¿Tienes arroz? Sí, arroz para un año ¿Está rico? Bueno señores y señoritas Yo quiero ser un brindis Por todos nosotros Por todas las aventuras que hemos pasado juntos En las buenas y en las malas Y celebrar que hoy estamos reunidos como una gran familia Una verdadera familia, señores Muchas gracias por todo esto Sí Y salud que haya Porque belleza sobra Salud 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 Y yo Yo quiero agradecerles Porque hemos pasado por mucho Pero aquí estamos Estamos juntos Gracias por los momentos de alegría Y solidaridad Gracias por tanto cariño Por tanto apoyo Por tanta confianza Pero sobre todo Por tanto amor ¡Bravo! ¡Salud! 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 ¡Gracias probablemente! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud amor! ¡Salud! 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 Yo te amo más Si el mal no existiera No podríamos reconocer el bien Ese bien para algunos es Dios Para otros Simplemente es Reconocer que cada individuo Hombre o mujer Es tan valioso e importante como cualquiera Ese bien Es nuestra familia Nuestra pareja Nuestros propios hijos Ese bien es el compromiso de protegernos Y cuidarnos mutuamente Ese bien Se llama Amor Y mientras haya tanto No nos faltará nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!